¡Hola amigos! Hoy voy a preparar una deliciosa sopa de huesos. Yo en este caso estoy utilizando espinazo de cerdo. Los ingredientes que voy a utilizar son... 1 kilo de huesos. Como ya les dije, yo estoy utilizando espinazo de cerdo. 5 papas cortadas en trozos medianos. Papa criolla. Como ven, yo tengo una cantidad de papa criolla entera. Y la otra la tengo picadita muy finita. Esta que tengo picadita muy finita es para que se me deshaga y le dé espesor al caldo. 1 cebolla de huevo. 1 zanahoria en rodajas. 1 pimentón. 1 cebolla rama. Cilantro. Las especias que voy a utilizar son pimienta, ajo en polvo, color, una hojita de laurel y un cubito de caldo de carne. Recuerden que si ustedes quieren le pueden agregar más especias. Lo primero que vamos a hacer es, en una sartén honda o donde vayamos a hacer la sopa, vamos a agregar un poquito de aceite. Y vamos a poner los huesitos a sellar. Una vez que ya están sellados por un lado los huesos, los vamos a voltear. Una vez que ya los sellamos, los vamos a sacar. Y vamos a hacer el mismo proceso con todo el resto de los huesos. En el mismo aceite donde sellamos los huesos, vamos a sofreír la cebolla de huevo. Una vez que la cebolla ya está transparente, le vamos a agregar el pimentón y la cebolla rama. Vamos a revolver. También le vamos a agregar un poco de sal al gusto. Le vamos a agregar la pimienta, el ajo, el color, la hoja de laurel y por último le vamos a agregar el cubito de caldo de carne. Vamos a revolver bien y lo vamos a dejar sofreír unos minutos. Una vez que ya los sofreímos, vamos a agregar los huesos y vamos a revolver bien. Luego le vamos a agregar la papa criolla que teníamos picada finita. Como les digo, yo se la agrego para que se deshaga y le dé espesor al caldo. Pero si ustedes gustan, la pueden omitir y de una vez al final echarla entera. Luego le vamos a agregar la zanahoria y vamos a revolver bien. Agregamos la papa y revolvemos. Le vamos a agregar 4 tazas de agua. Si ustedes gustan, le pueden agregar más agua o incluso menos. Agregamos sal a el gusto y revolvemos. Cuando veamos que ya está empezando a hervir, le vamos a retirar toda la espuma como ven en el video. La vamos a medio tapar, dejándole un pedacito abierto por donde salga el vapor. Lo vamos a poner a fuego bajo durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, vamos a agregar la papa criolla entera. Y la vamos a dejar unos 13 minuticos o hasta que esté cocinada. Pero también tengan presente que las papas criollas se cocinan muy rápido. Por último, ya simplemente agregarle el cilantro y revolver. Y listo, ya podemos servir. Espero amigos les haya gustado la receta. Como ven es una sopa súper fácil de hacer. Es muy económica y de mucho alimento. No olviden darle like si les gustó y compartirla. Dios los bendiga y hasta una próxima receta.